Bueno señores, gracias por continuar con nosotros, casi nos estamos marchando, pero vamos a ver esta historia. Una situación de calamidad en San Juan de la Maguana, el pueblo del presidente, es la provincia del presidente, no hay bomberos, dice que tienen problemas para combatir cualquier incendio, incluso el último jefe de bomberos que había ha renunciado a su trabajo. Vamos a ver esa historia. La ciudad de San Juan de la Maguana se encuentra compelida al más alto de los peligros por el deterioro que acusan la mayoría de los equipos del cuerpo de bomberos de San Juan de la Maguana. Ese camión de primera salida tiene el turbo, el turbo dañado, que es lo que permite el despegue rápido del equipo. Ninguna de las unidades funciona óptimamente para mitigar cualquier siniestro que ocurra. El único camión que puede funcionar tiene el turbo dañado, lo que le impide moverse rápido a un fuego. Pero esa es la realidad, tendríamos inconvenientes porque solamente tenemos montado en camión unos 1.200 galones. El jefe del cuerpo de bomberos Olmedo Pérez acaba de renunciar, según dijo para ocupar una posición en el estado. Algunos de los vehículos con que cuentan los bomberos de San Juan datan de hasta los años 70. Por otra parte, los bomberos ganan salarios de hasta 3.000 pesos y no cuentan con seguros médicos ni de vida. ¿Qué miseria es esa? 3.000 pesos, no tiene seguro de médico ni de vida, un bombero que corre todos los riesgos. Porque si hay alguien que corre riesgos, es un bombero, cuando llega un incendio, una cosa, si hay que llevarlo a un hospital o a una clínica, no tienen nada, ni siquiera seguro del estado. Pero yo creo que eso es una situación común a muchos cuerpos de bomberos del país. Bueno, no solo los cuerpos de bomberos. Aquí la mayoría de los pueblos viven en precariedades porque aquí, por ejemplo, en el Distrito Nacional, si fácilmente se tiene acceso a los medios de comunicación, entonces rápidamente sí, eso ocasiona una presión a los políticos que dirigen las cosas. Pero en los pueblos eso no pasa. Imagínate para que yo tengo cuántos años en periodismo, 30 años haciendo periodismo y nunca había oído un reportaje de la situación del cuerpo de bomberos de San Juan. Pero recuerda, y a ustedes que están viendo la televisión, nosotros, Edith y yo recibimos de una joven que vive en Estados Unidos, una fotografía hace un par de años de un puente, un badén, un puente, el río en el cedro de Miches. El río se llevó el puente y ellos hicieron un badén, pero ese badén, desde que el río trae un poquitín de agua, se va por encima. Entonces, la escuela está de un lado y los estudiantes de otro. Hay los ganaderos, producen leche, pero la quesería donde venden la leche está del otro lado. Entonces, cuando ese río está ahí, no se puede cruzar la leche, los estudiantes no pueden ir, no pueden. El sitio, el pequeño hospital o clínica está de un lado y la mayoría del pueblo de otro. Entonces, todo el que se enferma del otro lado del río no puede venir. Pero hace 10 años de eso, 10 años. Y a mí me va a decir que por pobre, tú crees, Edith, que por pobre, que el país, hay que el país muy pobre. No, porque no está en la lista de las cosas como prioritarias. La verdad que se queda muy solo. Yo quisiera, sobre todo tomando en cuenta que este gobierno ha dicho que está priorizando y el presidente viaja, se resuelve donde él va, la situación en muchas provincias, sobre todo para el campesinado, que estas son de las cosas que desmoralizan. Y si aquí hay un sector que hay que agradecer porque es gente que llega a trabajar con el pecho abierto sin ninguna protección, es por ejemplo los bomberos, que cualquiera en nuestra vida podemos necesitar. Entonces, que le pongan atención a la gente de San Juan de la Maguana, pero a todos, porque en estos días que están trabajando el 911, uno de los puntos que se trabajó en el distrito y en la provincia, es el tema del cuerpo de bomberos, porque necesitan tener la conexión de poder responder. Entonces, tú tienes que mejorar los servicios de hospital, los servicios de emergencia, el servicio de la Cruz Roja, el servicio de ambulancias y el servicio de bomberos. Así que hay una buena razón, esto toca muy cerca, ¿es el pueblo del presidente? No, y como aquí se hace eso, que donde es el presidente, por ejemplo, la avenida donde vive el presidente. Yo creo que es hoy por hoy la avenida más bonita que... Está muy lindo, hicieron una en el centro. Sí, la avenida Enriquillo, ¿no? Es una jardinera en el centro. Bueno, la jardinera termina justo, si tú vas, cuando termina donde recibe el presidente, una esquina más, ahí termina y ya no hay jardinera en el centro. Yo me fijé en ese detalle. Oye, pero está muy bonita la jardinera. Oye, pero ¿cuántos camiones de bomberos se compran con eso que se ha invertido en la jardinera? La jardinera esa está hecha por... ¿Por qué? Porque el presidente vive ahí. Sí, pero que digo que no me imagino que sea tan costosa. ¿Qué? Son unas maticas muy bellas. Ah, pero mira, mantener esas jardineras que son preciosas, las matas, más todos los equipos de riego y todo eso, eso cuesta... con eso se compran 10 camiones de bomberos para San Juan de la Maguana. Pero está bien, no es que yo me opongo, porque yo sé que aquí el presidente es el dueño. O sea, pero el presidente de San Juan de la Maguana, que le diga a esa gente, miren, me da vergüenza vivir en una avenida tan bonita, aquí, y entonces mi pueblo es sin bomberos. Sí, que atiendan a los bomberos, porque realmente los bomberos... Voy a hacer un reportaje de la avenida de Danilo ahora. Ahí tú haces un reportaje completo. Tú vienes desde allá, desde la Sarasota, ¿verdad? Bajando con todas las piedras, las piedras, los peñones, los peñones, los peñones. Llegas a la jardinera y pasas al desierto. Como Hipólito cuando hizo con su carretera, está al frente de su casa. Señora, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Sean felices.